¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, mis preocupaciones están entre estas paredes. Os sugeriré que continuaría vuestra búsqueda en otra parte. ¿Por qué debería creer que sois inocente? Impresionante. Venís aquí y matáis a mis guardianes, robéis las llaves de esta tumba, rompéis los sellos de estas puertas y cuestionáis mi inocencia. ¿Con qué autoridad? Vengo con la autoridad de Kuldahar para tratar de localizar el origen del mal que ha caído sobre esta tierra. Ah, entiendo. ¿Y quién en Kuldahar tiene la concesión de este valle o de esta tumba? ¿Con qué derechos se envían aquí con la autoridad de matar, saquear y destruir? La gente está en su derecho de emprender acciones y se siente amenazada. ¿Se siente amenazada? ¿De qué estás hablando? Estos guardianes han estado aquí durante siglos y no han hecho daño a nadie. ¿Dónde está vuestra amenaza? ¿Qué le decimos? A ver... Tengo curiosidad, mitos. ¿Por qué necesita una tumba tanta protección? A menos que, por supuesto, sea algo más de lo que parece. Bah, esos son pamplinas. Estás intentando justificar vuestros depravados actos inventándose amenazas donde no las hay. No estáis respondiendo a mi pregunta. ¿Por qué necesita una tumba tanta protección? La única razón es el hecho de que se haya provisto de una protección. Siendo uno de los fieles, la persona enterrada aquí tenía acceso a dos danzarines óseos. Así que los usó. No está pasando nada sin esto. Bueno, pues entonces permitir que investigue esta tumba en su totalidad. Mitos. No, está prohibido. De hecho, he pasado demasiado tiempo hablando con vos y he desatendido mis obligaciones. Debo pediros que entreguéis las llaves que tenéis en vuestra posesión y las dejéis aquí. No lo pediré otra vez. Vale, vamos a ver. Mitos. Estoy intentando ser razonable con esto. No puedo marcharme con la conciencia tranquila hasta que no haya investigado esta tumba en su totalidad. ¿Podríamos llegar a algún acuerdo? No, no podemos. Vos tenéis vuestras obligaciones y yo tengo las mías. Este conflicto era inevitable. Guardianes, a las armas. Pues nada, a las armas. Vale, vamos a empezar. A ver. Tú vas a lanzar una telaraña aquí para intentar cazar a todos los que estén. Tú vas a lanzar un bendición sobre todo el grupo, que nos puede venir bien. El señor Rathford se va a echar protección contra el mal, por si acaso. Y el amigo John Botanic que le empiece pegando flechazos. Patricia igual. Y yo creo que ya todos estáis haciendo algo, menos los que estáis en la espera. Vale, perfecto. Están todos bajo la telaraña. Venga, ahora acabamos con este rápidamente. Vale. A ver, los que tienen ataque de proyectiles. Es decir, Tania, John Botanic, Patricia y el amigo Yoshi que ataquen al tal Mythos este que está tiritando. Con proyectiles. Los dos guerreros al frente, que se queden ahí en espera. Si viene alguno... Eso es. Bien, bien, bien. Ha caído. Perfecto. Venga, ya lia a los que quieren. Hemos hecho muy bien. Hemos saltado por el hecho con culo de la daña, como Dios manda. Vamos, comencemos. Me voy a partir en dos. Perfecto. Muy bien, chavales. Muy buena esta telicia. Está bien. Venga, volvamos atrás. A ver. Vamos, a ver. Bueno, por fin, mientras tanto, el amigo Jaime Conde que vaya recogiendo cositas. Vamos a esperar a que se vaya el efecto de la daña. A ver. Vale, ya, ¿no? ¿Estamos todos? Así se hará. Mira. Un marido de guerra que tiene toda la pinta de ser mágico. No he identificado. Tengo algún conjuro o no. Así que se queda ahí en espera. Vale. Vale, vamos a ver. Por aquí. ¿Qué es eso? Quieto, quieto, quieto. Un enviado de Mikul. Una especie de sombra. Una texta. Bueno, si vamos a meterle prestiles al enviado de Mikul. Todo el grupo atacando al enviado de Mikul. A ver si te pone el enviado de Mikul ese, ¿no? Espérate. Con castigo sagrado seguramente. Ahí estoy. Perfecto. Adiós. En el día de Mikul. Venga, este. Fuera. Ahora ese. Para por este. Voy a partir en dos. Vamos. Bueno. Como me parece que voy a tener que seguir haciendo. Es un anillo, ¿eh? Y se ha dado. Uh, tiene buena, buena pinta el enviado de Mikul. Nos ha dejado un anillo que tiene muy buena pinta. A ver, aquí hay una espada grande. La llevo que es un espador. Concretamente. Y aquí otro, ¿no? Todo esto es para venderlo, ya sabéis. Vale. Venga, tú mismo. Sí. Ahí va. Rampa levantada. Rampa levantada, pero no va cazado. Vale. Vale. La estatua de un esqueleto revestida con una túnica negra, con capuche y por toda una guadaña. Vale. No tiene pinta de ser muy importante. Y no hay nada para coger, ¿no? Vale. Venga. Volvamos atrás. A ver. ¿Cómo nos quedamos? ¿Tú qué tienes en conjuros? Tienes memorizada una telaraña. Vale. Vale. Vamos a ver, Patricia. Escóndete las sombras. Bien. Por aquí. A ver qué es lo que hay en este pasillo. A ver, a ver, a ver. Vale. Ahí no te ven, ¿no? Busca tapas. Y mientras los otros están aquí abajo, que se acerquen. Sí. No hay trampas, Patricia. Es como de las sombras. Vale. Mira, me los voy a traer. Esos. Atáquenlos. Toma. Venga, vosotros. ¿Se acerquen? Ahí. Por ahí. Parece que voy a tener que seguir haciendo muchas patatas. Conozco la rutina. Cuéntame un objetivo y lo aplastaré. Eso es. Por supuesto. Por supuesto. A ver. Tania, ¿dónde estás ahí? Dime si hay trampas. No parece que haya trampas, ¿no? Vale. Pausa automática. El lío avistado. Anda, ¿y estos dónde han salido? Vámonos para atrás. Genial. ¿Qué ha pasado, tío? Me los han dejado tontas a todos, tío. No me lo puedo creer. No me ataquen al mago. ¿Qué es el que...? Vamos, levantaos. Pues había una trampa. A ver. Eso es. Venga. Tú. Ataca con la maza. Venga, ya se van incorporando algunos. Vamos aquí. Eso es. ¿Tienes por lanzar algo? Una treraña. Uf. Listo. Venga. Poneos aquí. Venga, venga, venga. Ahí, a por ese. Joder, es que al mago me lo van a dar. Muévete, muévete, muévete. Eso es. Es que van a por el mago, los condenados. A ver, vosotros, atacar a este que está persiguiendo al mago. Y el mago se va para acá. Vale. Por ese. Patricia, ¿cómo vas? 26. Venga, aguanta, aguanta. Como deseo. He caído en la puñetera trampa. Mi espada es tuya. Sí. A ver si rápidamente me da para lanzar una treraña aquí. Sí. He repitido unos cuantos. Voy a echar ahora para acabar con esto. Venga, ahora con eso. ¿Dónde estás, Patricia? Ahí. Vale, vamos a acabar con el que te está atacando aquí. Venga, ahora. A por este. Vale, y ahora por este. Puñeteras, eh. Venga, sepas a putas porque la trampa esa nos habías atontado. Mira cómo voy. Aquí. Venga, tú mismo. Te vas a estar de vida. Vaya, un arco mágico. Vaya, 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 vaya. El conjuro de celeridad para Josip y un pergamino de protección también. Y el arco. A ver el arco. Esto no identifica nada. Y el arco. Un arco corto más uno. Pues este va a ser para Patricia. Vale, ahora mismo está no disponible. Vale. Vale. Y celeridad, que es de nivel 3. Lo añado al libro. Vale. Mira cómo voy. A ver. Vamos a ver si se va lejos de la tragaña. Como desees. Mira, tú mismo. A ver si puede pasar. Mira. Vale. Venga, ponte a repartir curas. Patricia, chele una. Estas. ¿Quién más está tocado? 19, 27, tú. Vale. Venga, chele una. Es que este es muy débil. Hay que tenerlo siempre de vés por la vía. Otra para Patricia. Sale 40. Ahí. Vale. Hacemos un muerdo rápido. A ver, ¿qué cogemos por aquí? Eso no me interesa. O sea, no me voy a llenar enseguida. Vamos a ir cogiendo las armas que paguen más. Los martirios no nos pagan casi nada. Los arcos y las flechas, sí. Los arcos los pagan muy bien. Y los mayales estos, si son mayales, también. Vale, genial. Mira, ya voy hasta arriba, ¿no? Vale. Esto, para ti. Esto no lo he identificado. A ver, ¿qué lleva? Joder, ya tengo tres cosas que identificar. Bala más uno. Mira, he conseguido balas más uno. ¿Vale? Con lo cual son mágicas. Y ya puedo golpear a ciertas personas. Échate una de esas ahí. Y tú. A Patricia. Tiene dos. John. Tiene una. Ahora ya tiene dos. Eso es. Vale. A ver, más cositas. La espada me la llevo. La lacha no. Y el martirio tampoco. A ver si hay más arcos. Que los arcos los pagan muy bien. Esta también. Y esto también me lo llevo. Otra vez. Venga. Una para ti. Otra para ti. La flecha. Para ti. La poción. Para ti. El símbolo sacado. Para ti. Y la armadura esa es para vender. Vale. Vámonos. Nada más interesante por aquí. Vale. Esa zona ya también estaba explorada. Según el mapa. Esto de por aquí nos queda. Hay ahí un machal que se me ha debido pasar antes. O una maza. Un machal. Venga, Patricia. Oculta todas las sombras. No. A ver. Oculta todas las que quieras. A ver. Espera. Vale. He cambiado las sombras. Uy. Este pasillo tiene pinta de tener una trampa. Vale. ¿Qué es? Ajá. Si te lo digo. Vale. Venga. Venimos todos para acá. Así se hará. Vale. Ahí. Vamos. ¿Cómo es? Joder. Veis que los flechazos le han pegado yo a un botánico. Vale. Perfecto. A ver. Flecha. Para ti. Vamos a llenar a nuestro amigo Jaime de objeto para llenar. ¿Esto qué es? Virote exquisito. Esto es para ballestas. No tengo ballestas. Con lo cual. Fuera. Vamos a vaciar un poco. Vale. Pues ahora. Vale. Pasamos objetos para despejar un poco el inventario. Más que nada. Y ya está. Se lo deja. Olé. A ver. Así se hará. Aquí hay un arco. Como desees. El deber me llama. La flecha es más uno. Las amarillas son más uno. Seguramente. A ver. Bueno. Esto es un pergaminio de identificar. ¿Vale? Este. Lo voy a guardar de momento. O sea. Identificar de protección contra el fuego. Vale. En ello no lo identifica. Vaya. Nada. Las flechas. Sí. Más uno. Avión. Y esto. Flechas exquisitas. Gaco bonificación de más uno. Esto se la voy a dar a Patricia. Vale. Ahí. El deber me llama. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Una momia. Eh. Una momia. Ahí. Colócate ahí. A ver si viene la momia. Creo que las momias solo se pueden golpear con armas mágicas. Así que vamos a ponerle flechas más uno. A ver si la flecha más uno no la hace tener que darlo bien. Vamos. Comencemos. Comencemos. Sí. Forma no efectiva, pero. John Botanic. Sí, lo está haciendo. Sí, lo está haciendo. No, poquita. Perfecto. John, cambiar las flechas. No. Por estas. Eso es. Mira. Ha subido miel aquí el colega. Vale. Y ya está. No se ve nadie más, ¿no? Estoy listo. ¡Sí! Vale. A ver. Vale. Anda, mira lo que he encontrado aquí. Qué de cositas buenas. Esto es una rayesta. Para venderla. Conjuro de apertura. Conjuro de ayuda. Este para ella. A ver. Pero está ahí. Vamos a ver conjuros. Esto es una túnica de mago. Que le va a venir muy bien. A ver. ¿Qué tienes? Vamos a... Eso. Apertura. Lo aprendemos. Resistir el miedo. Lo aprendemos. Y este para ella. Que lo guarde en los pergaminos. Y las opciones no me opciones. A ver. Esto va aquí. Esto va aquí. Las llaves las llevaba él. Pero está lleno. Así que. Así lo meto. Ceguera. No. No me interesa. Ese es para venderlo. Túnica de mago de resistencia al frío. Resistencia al frío más 20%. Bueno. Algo es algo. Eso es. Túnica de resistencia al frío. Vale. Bueno. Vamos a hacer una cosita. ¡El deber! ¡Me llama! Está todo por cierto. ¿Lo has cogido todo? Sí. Y en la pequeña también. A ver. Vale. Esqueletos. Vale. Venga. Ponte. Eso es. Embele. Ahí. Vamos a quitarle las flechas a John. Vamos a ponerle estas. No. Esas. Las mágicas. Guardarás. Vamos a ver. Vale. Sube de nivel yo. Perfectamente. Vale. Vamos a subir de nivel a John. Sube de nivel. Mira. Le bajan las tierras de salvación. Gatko. Vale. Muy bien. Muy bien. Sí. Sí. Eso es un bala más uno. A ver. Esto para el marco. Las flechas estas que son exquisitas. Las tenía Patricia. Esto es una flecha normal para Patricia. Vale. A ver. Diez. Diez. Vale. Lo malo contra. Me estoy dando cuenta que no sé si esto de aquí lo llegué a coger. Voy a acercar un momento. Porque no quiero dejarme nada. Es que no sé si esto, lo que hay aquí lo llegué a coger. Ahora lo veo. No. No lo voy a coger. ¿Ves? Y hay otro aquí corto. Mágico. También. Voy a tener que volver al pueblo porque estoy petado de todo. Estoy petado de todo y necesito... Necesito vender cosas. A ver. La poción de fuerza, que ya sé qué es. Son para Patricia. Las pociones de fuerza van a ser para Patricia. Que es la más beneficiana con ese tipo de pociones. Vale. ¿Qué más cosas? Un conjuro de armadura de nivel uno. Esto no vale para nada. Lo voy a vender. Fuera. No quiero ni que la prendas. Más cositas. Arco corto. A ver si lo identifica. El más uno. Vale. Ella tiene... Ella tiene un arco corto más uno. Y yo no uso arco largo. Con lo cual, esto es para venderlo. Arco corto más uno. ¿Cuántos arcos cortos tienes? Más uno. Más uno. Tengo tres arcos cortos más uno. Pues nada. Y esto para allá. Pues sí. Necesito volver. Necesito volver. Volver. Descansar también para memorizar. Conjuro de identificar. Uno y dos como mínimo. ¿No? A ver. Si todo lo demás se va a vender. Vale. Bueno, pues ¿sabéis lo que voy a hacer? Le voy a hacer una pequeña pausa al vídeo. Un cortecito. Y ahora mismo vuelvo. Y con todo el trabajo hecho. Los objetos vendidos. Habiendo descansado. Habiendo identificado esos conjuros. Esos objetos que tenemos ahí. Le hago un corte rápido. Y volvemos a hablar. Bueno, ya estamos aquí. He ido al pueblo, como os he comentado. Vender todo lo que tenía en el inventario. Y bueno. El martillo lo identifique. Y simplemente se trataba un martillo más uno. Un arma mágica. Pero ninguno de los personajes que llevo. Tiene experiencia, talento en martillo. Con lo cual. Pues de momento lo que he hecho es venderlo. Vale. Que me han dado unas 700 monedas de oro. Y el otro. El anillo. Era un anillo de sigilo. Que me daban más 15% ideal para drones. Pero como me daban casi 7000 monedas por él a venderlo. Pues lo he vendido. ¿Y qué he hecho con ese dinero? Ese dinero. Y algo que tenía por aquí. Lo hemos comprado al amigo Yoshi. Esta pedazo de toga. Toga vitro fundida. Características. Bonificación armadura más dos. Bien. Actitudes especiales. Memoriza un conjuro adicional del primer nivel de Mako. Nos da 5% de resistencia a la magia. Y más 5% al conocimiento. Bueno. El conocimiento es un número que tenemos. Que tienen todos los herbes. Para identificar objetos raros. ¿Vale? Con lo cual ya el amigo Yoshi. De nivel 1. Puede memorizar 4 conjuros. ¿Vale? He gastado uno. Por cierto. En identificar. Y lo demás por vender. Ahí va. Me han recibido 6. Cuidado con las trampitas. Que las habíamos descuidado un momento. Y esto está plagado. Venga. A ver si hay algo por ahí. ¿Nada? Enemigos. Es que va a haber trampas seguro. A ver. Mira. No sabía. Es que sabía que había una trampa ahí. Venga. Atacar. No le hacen nada. Atacar todos. Son esqueletos, hombre. Eso es. Estoy listo. El deber me llama. Al ataque. Perfecto. Muy bien. El deber me llama. A ver. Así se hará. Mira. Esos son dardos mágicos. Tiene que la pinta. A ver. Aquí. Es que esto no pagan una mierda. Eso. Lo virote no lo voy a coger. Porque no pagan una mierda. Y las hachas tampoco. Así que nada. Vamos por aquí. A ver. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Despacio. Esto tiene toda la pinta de que hay aquí una pedazo de trampa increíble. A ver. ¿Dónde está Patricia? Detecto. A ver. Ahí va. Trampa levantada. ¿Ves? Sabía yo. Me he anticipado demasiado. Vale. Venga. Vamos primero. Acabar con ese. Mira. ¿Sabéis lo que voy a hacer? No. No vengas. Que sigan las manos. Son esqueletos normales. Tú lanzar un proyectil a este puñetero. Este es un puñetero que no lo voy a hacer. Y vosotros tres con proyectiles a este puñetero. Está el dolor. ¿Qué espada es tu puñetero? Hacen las paces. Ríndete. Hacen las paces con vuestros. Vale. Perfecto. Así se hará. Eso es. Mira. Esqueletos. Y nos dispara. Porque es un esqueleto arquero de estos puñeteros. Vamos a dejar que se acerque. A por él. Mira. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer grasa. Aquí. Para que los esqueletos patinen. Patine. Estoy listo. Ahí va. Te voy a partir en dos. Uf. Retírate un poquito y ataca con onda. No. ¿Dónde vais vosotros? Aquí. A ver. Tú. 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 Y tú. Con proyectiles a ese. Vamos. Comencemos. Muestra mi un objetivo y lo hago a esta. Como la están poniendo. A la pobre Tania. Échate una cura de las buenas Tania. Ahí. A ver otro conjuro. Qué puntería tiene el puñetero esqueleto. Venga. Atacarle ahí. ¿Por qué no atacas tú con proyectiles Tania? Eso es. Vale. Así se hará. ¿Ya veis? Va mucho más electricizado porque está andando sobre la grasa. Vale. Necesito que Patricia se esconde a las sombras. Bien. Como quieras. Vale. Vamos a ver si detectas alguna trampa. ¿Y ese tío quién es? ¿Por qué? El reto hechicero. Uf. Más rollo, ¿eh? A ver si lo puedo lanzar. Sí. ¿Vale acá? A ver ahora. Atacar a ese. Tú, Yoshi. Arribes. Mierda. Me ha lanzado algún conjuro. El condenado esqueleto hechicero. Me la va a liar. Bueno. Me ha dejado inconsciente. Es una bomba. Venga. Aprovecha para atacar a este ahora. Vale. Quieto. Tú, Tania, échate una proción. Bien. Y ahora te échate también un conjurito. ¿Me necesitas? Sí. Levanta esqueletos ahí. Los ejeletos son inmunes a la bruma esta venenosa. Ahí hay mucha mandanga, ¿eh? Lo que pasa es que no lo veo. Échate un protección contra el mal. Eso. Échate una ayuda a Jaime. Que aquí va a haber... La han lanzado un conjuro a los esqueletos, claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Retiraos un poco de la puñetera bruma esa. Venga, ahora. ¿Qué pasa? ¿Viene un esqueleto espadachimpo? Venga, vamos a... Acharme. Vale. Ahora. Una otra araña ahí. Vamos, Yoshi. Vale, perfecto. Ahora, acércate. Sí. Has atrapado a dos esqueletos ahí. Y lanza otra araña. Ahí. Vale. Ahora. Los... Los... Tiradores. Vamos. Atacar. A los esqueletos. Desde lejos. Los dos guerreros. Estoy aquí. Sí. Se van a poner ahí. Eso es. Venga, bien, bien. A flechas. Bien. Ha caído uno. Venga, ahora los tiradores. A ese que lo tenemos atrapado. La otra araña. Bien. Bien. ¿Vos otros dos? A ver. Mira, ahí está el condenado este, que es el que yo quiero atacar. Sí. A ver si lo podéis atacar. Así se hará. ¿Ha pasado? Venga, ahí. No se preocupéis. Ahí, ataca. Vale, ha caído el hechicero, que es lo que yo quería. Venga, tú invoca. Mi espada es tuya. Al poder sagrado. Vale. Sí. Atacar. Y ahora vosotros cuatro, ayudarles. Ataca ahí. Tienes algo por ahí. Un identificar. Tú no puedes hacer nada. Y tú tienes un castigo sagrado. Ahí. Eso es. Conozco la patina. Muéstrame un objetivo y lo aplastaré. Conozco la patina. Muéstrame un objetivo y lo aplastaré. ¡Sacerdote! Cuidado. Necesito un sacerdote. Vale. Sí. Lo estás curado. Tania, échale una tura rápido a Ser Oscar, que está muy tocado. Ser Oscar, ataca. Venga. Tania, contra la maza. Y atacar aquí. Me lavaré la barba en tu sangre. Claro, claramente. Vale, fuera un tubulario de estos. Ha caído el otro, ¿no? Venga, pues el argeleto. Perfecto. Vale, listo. Perfecto, chavales. ¡Qué buen equipo somos! ¡Qué buen equipo somos! Vale. Vale, vamos a ver. Venga. Tania, échale... Reparte pociones aquí. Reparte curas. Puedes ir cogiendo arcos y cositas. ¡Mira cómo voy! Eso es. Estoy cogiendo arcos y cositas. Mira, un arco más uno. Genial. Los virotes ya he dicho que no los voy a coger. Aquí no hay más arcos. A ver esta espada. No me pagan los males. Es que me dan muy poco por ellas. A ver. Mira. El esqueleto lanzador conjuros tienen algo. Ahora echemos un vistazo. Vale. A ver ese bastón. Nada. Esto es. Hacha de buena calidad. Vale. Vale. A ver qué tiene el esqueleto este. Esos son brazales, ¿no? Vale. Y una gema. Vale. Tenemos cositas. Venga. Vamos a ver. A ver. Esto para que lo identifique el amigo Yoshi. Dardos martilladores. Esto es para venderlo. Ahí. Muy bien. Bueno, pues ahí. Más cosas. Tienes unos brazales ahí. Un arco ahí. Y esto para Patricia. Los brazales son clase armadura 8. Vale. Los brazales son una... A ver si me lo coloco. Tengo armadura 4. Armadura 2. Esto ya es otra cosa. Ya Yoshi va siendo un mago como Dios manda. Y el arco corto más uno. Este para venderlo. Lo voy a dejar aquí. Vale. Vale. Perfecto. A tus órdenes. Venga, sigamos. El deber me llama. Cerrado. Vamos a ver. Se puede abrirlo a Tania. Como quieras. O sea, Tania, no Patricia. No me he dejado. Vale. Sí. A la batalla. Parece que voy a tener que seguir haciendo más ejemplos de aquí. Uh, uh, uh. Replegaos, chavales. Replegaos. Venga, a por este. Preparaos. A por ese ahora. Conozco la rutina. Conozco la rutina. Conozco la rutina. Conozco la rutina. Perfecto. Se dos caras subidas. Bien, bien. Bien. Otro esqueleto más. Ahí van los proyectiles, macho. ¿Cómo los pongo, tío? Perfecto. Mira, hay un arco que voy a coger, por supuesto. Ah, no. Eran... Sí, bueno. Era un arco y unos dardos que no me valen para nada. A ver. Aquí hay cositas, chavales. Una varita. Una varita. Mira, este se lo voy a dejar ahí, ¿vale? Que lo guarde. ¿Qué más? Tú vas a subir de nivel antes de nada. Eso es. Ahora, en el inventario. Este conjuro para él. Esto para ir a que lo identifique. Esta vaga que lo identifique también. La varita que lo identifique. Y esto es una poción que también lo identifique. Y esta otra poción es la poción de perpiscacia. Esto es... No vale para nada. Esto es simplemente poción que se vende. Directamente. A ver, vamos a empezar. Llamarada ganazar. Que ya lo tengo. En el libro conjuro. Para venderlo. Dardos martilladores. Esto creo que ella tenía unos cuantos para venderlos. Daga con carga estática más uno. Vale. Vale. Es un arma mágica. Y me da 50% de acción de traspunto por el Triciana. Esto se vende también. El té de momia, que yo lo conozco. Para ella. Vare de proyectiles mágicos. Perfecto. 22 cargas tiene. ¿Ya está? Sí. Venga. El deber me llama. A ver. Bueno, quedan cositas por ver. Quedan cositas por ver. Venga, vamos a empezar por esta puerta de aquí. A ver qué vemos. Aqueletos. A por él. Ahí está en el dolor. Vale. Ah, por ese. Perfecto. Ahora por este. Perfecto. Muy bien. A ver si hay alguno más. Sí. Más esqueletos. Más palos de palo. Mira. El celular por este tacón con la espada. Que se ponga mejor el mallar que hay muchos esqueletos por aquí. Y el mallar hace pupa. A ver. Vamos a ir cogiendo cosas. Esto es un collar de Agni... 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 No sé qué ponía. Bueno. Para venderlo vamos. Joyas. Aquí hay. 15 monedas. 7 monedas. Un anillo. Y 2 monedas. Y de estas armas voy a coger esto. Que es lo que pagan un poquito mejor. Mira. Es una de buena calidad. Y ya por aquí nada. A ver esa parte. Un zombie. A por él. Perfecto. Muere. Uy. Tania se ha puesto ahí cabeza. Perfecto. Como caen los zombies. ¿Verdad? Una rutina. Muéstrame un objeto. Bueno. Parece que voy a tener que seguir haciendo muchas matanzas. Vale. El deber me llama. A ver. El deber te llama para coger lo que hay en esa mesa. A ver lo que es. Identificar el veneno. Y una llave simple. Que nos abrirá algo. Tengo muchas llaves. Vale. Vamos a ver. Este. Vamos a dejar que se lo guarde. Nuestra amiga. Ahí. Y las pociones. Ahí. Vale. Vale. Así se hará. Vale. Como vas de curas. Te quedan cuatro. Echa una ahí. Echate tú una a ti también. Echa el otro a Yoshi. Sí que tenemos que llevar bien curadito. La que queda ya. Y así la gastamos todas. Así se hará. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, un esqueleto. Pues a por él. Son de estos. Son relativamente sencillos. Soy un hombre ocupado. Tengo señor Tobias. Monstruos que matar. Conozco la rutina. Muéstrame un objetivo y lo aplastaré. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pagas tienen estos? Exquisitas. Pues estas se cogen. Las exquisitas se cogen, ¿eh? A ver. Voy a echarle. Es exquisito. Y esto es un... Aguant. Lo llevo. A ver. Patricia. Busca trampas. A ver si hay trampas ahí. No hay trampas. A ver, a ver, a ver. ¿Nada? Bueno, pues ocultate las sombras. Vamos a esperar. A ver si se oculta. A ver. Te cuesta, ¿eh? No. No se logra esconder las sombras. No hay nada, ¿no? Ahí tiene que haber una trampa. Tiene de una pinta. Bueno, venga. ¡Vaya! Una no. Hay dos. Lo que pasa es que les ha costado salir, ¿eh? Les ha costado salir. A ver qué hay. ¡Vaya, vaya, vaya! Qué buena mandanga, chavales. Este es el conjunto de silencio. Radio 5 metros. Para el amigo. Yo si estoy demasiado lejos, ¿no? Vale. Vente para acá, Patricia. A ver. Esa varita. Todos los objetos para el mago, que es el que los tiene que identificar. Vale. A ver qué tienes. No tengo conjuro. Vale. Es una varita. De algo. Lucero del alba más uno. Tipo maza lucero del alba. Vale. Pues nuestra amiga Tania ya tiene arma mágica. Perfecto. Perfecto. Maza lucero del alba. Vale. Aquí está. Para venderlo. El silencio. Radio 5 metros. Queda fuera guardián. Es un conjuro clérigo. Con lo cual... A venderlo. ¿Y qué más? Daba con cargas técnicas. Esto es para venderlo también. Solo a tener a este. Faltaría la varita. Que no sé lo que es. De momento. Sí. Vámonos. Vámonos. A ver. Tania. No lo agradezco. A ver. Un escaleto, ¿no? Harapiento. Vamos a dejar que se acerque. Eso es. Y ahora cuando estoy ahí ya tiro de todos. A por él. Venga. Vamos a lo largo. Si hay una trampa. Me la como. Esto es. Esfleta de apiento. Y esto es. Un tubulario. Un tubulario hay que darle caña. Vamos al tubulario, chavales. Armas no efectivas, eh. Oscar, me dice. Al tubulario. Claro. Hay que darle con arma mágica. Ahora, ya le podéis dar los tres. Toma. Dos mil cien de experiencia. No está mal. El deber me llama. Vale. Y esa fada que ha dejado el tubulario. Bueno, el tubulario no. El otro. No, no es nada. Vale. A ver. Eso está explorado o no. Esto explorado. Esto explorado. Esto explorado. Falta esta puerta. Vale. ¿Por aquí? Por aquí. A ver. Esqueletos. Vale. Ahí. No, vamos a colocar ahí. Ser Oscar. Que cambia el mayor. Vale. Estoy listo. Ahí. Preparado. Perfecto. Sí. Más esqueletos. Perfecto. Darles caña a los esqueletos. Vamos a empezar por este lado. Vaya. Una onda. Mágica. Eso está muy bien. Ahora la identificamos. Si podemos. ¿Eso qué es? Una calavera. Bueno. Algo servirá, ¿no? Ah, quedamos un esqueleto aquí. Vale. Quedamos un esqueletillo ahí que se ve que ha enganchado. Vale. Ya está. Venga. Ahí. Dinerito. Mira. Estoy lleno de cosas ya. Vamos a ver. Esto para Patricia. Eso no. Esto para Patricia. Esto para ti. Te voy a dar al costo mío. Jaime que lleve todos los objetos que sean para vender. Vale. La llave para ti. Esto también. Esto que identifique el colega. Vale. Onda más uno. Buena. Pues esta se la vamos a dar a Tania. Vale. No. Que se la quede Yoshi. Que Tania puede atacar con arma mágica. Ah, bueno. Pero si este tiene onda más uno ya. Pues nada. Ahora Tania también tiene onda más uno. Vale. Hay más cositas por aquí. Esto nada. A ver. Hay nada. Vale. Tengo que ir a vender. Tengo que ir a vender, chavales. Porque hay 80 flechas. Tengo que ir a vender. Tú las joyas. Ahí. Y esto es una poción de reseñación. Que la guardo en el momento. Vale. Nada por aquí. Nada. Venga. Sigamos. Lo había cogido todo. Sí. Vale. Cuidado esta puerta. Ahí puede haber una trampa. A ver. Una no. Tres. Una no. Tres. Patricia eres una máquina desarmando trampas. Que lo sepas. Sí. Vale. Es que tenemos aquí. Uh. Mucho esqueleto por aquí. Vamos a reorganizarnos. Ahí. A ver. Que se han quedado atascados. Esto es lo que odio. Que se queden los personajes atascados. Me voy a partir en dos. Me lavaré la barba en tu sangre. Han cayendo. Me voy a partir en dos. Joder. Confunden. Los guerreros es que. Bueno. Los guerreros los que no son guerreros. ¿Esto qué es? Un necrario. Ah. Por el necrario. No ha durado nada. A la batalla. A ver. ¿Qué pasa? Que tienes una enfermedad o algo. Vale. No tienes un telemomía de esos. Una poción de telemomía. A ver. Listo. El inventario lleno. Me cago en la leche. Vamos. Dale eso. Eso es. Dame una poción de telemomía. Porque tiene una enfermedad que se lo está comiendo por dentro. ¿No? A ver. Enfermo. Sí. Vale. Échate la poción. Vale. Curadito, ¿no? ¿Me necesitas? No tengo para curar. Bueno. Sí. A ver qué hay ahí. Piedra antigua. No, piedra pintada. Y el conjuro de inmovilizar personas. A ver si sabe. Yo sí que es esta piedra. Tiene la marca de... Como la huella de un perro o de un lobo o algo así. Vale. No tengo conjuro. Hay que descansar, chicos. Para memorizar conjuros. Ese fue el hechizo, ¿ves? De clérigo. Así que... A venderlo. Vale. Hay que descansar. Vamos a hacer un guardado rápido. Vale. Y a ver si podemos descansar. Pues nos han interrumpido el sueño. Vaya. Ento para acá. Acabar con esto es el objetivo objetivo. Es lo que ocurre cuando descansas en una cripta abandonada por Dios. ¿Qué puede aparecer? Hay que hacer estos por ahí errantes. Vale. Hacemos el guardado rápido. A descansar. ¿Otra vez? Vamos. Que no quieren que descansen yo en una cripta. Los condenados. Espacio, espacio. A por esto. Venga. Vale. Ahora ya me ha dejado el desgachar, ¿no? Vale. Venga mal. Vale. A ver. ¿Qué es esto? Identificar. Con un cojo. Varita de la armería. Puede usarse para lanzar escudo o armadura fantasma al usuario. Permitido a mago y a barda. Vale. Pues una varita que puede usar el mago. ¿Y esto? Talimanda el lobo negro. Bonificación armadura más uno. 10 puntos de golpe máximos. 10 de resistencia al frío y más unas tiras de salvación contra aliento. Vale. Pues esto se lo vamos a dar a ser Oscar. Para que ya los dos guerreros tengan 75 de vida. Genial. Muy buen objeto. Vamos a aprovechar a ver si hay cualquier cosa que voy a coger. No nos vendría nada mal hacer un viajecito al pueblo a vender cosas, ¿eh? Todo, todo. Se coge todo. Bueno. Pues a ver lo que voy a hacer. Voy a hacer. Voy a despedir el capítulo aquí. Realmente. Voy a despedir el capítulo aquí. Y aprovecharé para recoger todos los objetos que están por el suelo. Que son armas normales y corrientes. Todo esto para llevarlo luego al pueblo y venderlo. ¿Vale? Y nosotros seguiremos a partir de este punto. Aquí en el mapa donde estamos. ¿Vale? Que nos queda por abrir esta puerta de aquí. ¿Vale? Que nos... Ah, mira. Nos lleva al tercer nivel justo. Bueno. Pues nada más, amigos. Como siempre digo. Gracias por haberos pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.